Funcionaba a plena luz del día y en pleno estado de emergencia por la COVID-19. En este edificio, ubicado en el Girón Montero Rosas en Lince, agentes policiales de inteligencia llegaron luego de recibir la información que adentro se ejercía la prostitución clandestina. Al ingresar, las sospechas fueron confirmadas. Este es dormitorio. Podemos encontrar condones, preservativos. Según los policías, este lugar habría sido acondicionado durante la cuarentena. En el interior, los efectivos intervinieron a siete mujeres. Seis de ellas son de origen venezolano. Además, los agentes hallaron cientos de preservativos, alcohol, televisores y decodificadores. En uno de los cortos. Se observa. En un momento, las detenidas confesaron que brindaban servicios sexuales a clientes que eran captados desde las redes sociales. Por otro lado, el daño del local indicó desconocer el hecho, refiriendo que brindaban sus servicios directamente y sin intermediario. Las detenidas fueron puestas a disposición de la Dipíncris del Cercado de Lima para las investigaciones del caso.